Ok, vamos a visitar lo que viene siendo, aquí es para mirar, la exhibición que hicieron, creo que una fanbase de Perú, sobre Junggook, está casi todo en inglés, pero hay ciertas partes, por ejemplo, haces clic, bueno, en este caso no tiene descripción, pero bueno, vamos a ver esta. Está en inglés, dice Seasaw y I Need You Remix, producido por Suga, y el álbum, el cover, digamos, la portada del álbum, está hecha por Jungwoo. El perrito es el quinto miembro de la familia Yom, se llama Gureum, que es el perro de Jungwoo. Cuando crearon a Kuki, que es el personaje de BT21, cuando cumplió 20 años, que tiene una carita súper de tengo 16 artistes. Todo esto está hecho por Jungwoo, son dibujos, cosas así, zapatillas que hizo. En 2019, máscara... En 2018, salió en una exhibición de fotos de BTS, aquí te explica un poco quién es Jungwoo. El Golden Closet... ¿Cómo era? Golden Closet Film, ¿no? En Newark, que no sé qué es, sinceramente, I'm so sorry. Aquí tenemos el de América, el de Helsinki, el de Tokio, Saipan, quitamos esto. Este es el que más me gusta a vosotros y a vosotras, ¿cuál es el que más os gusta de todos? El Golden Closet de los Minet Music Awards de 2018, en Osaka, que es muy famoso. Creo que es uno de los que más han visto todo el mundo. Vale, vamos por aquí, estamos volviendo, hemos dado la vuelta. Un dibujo que hizo Jungwoo en la película corta, el corto, Bijin, que podéis ver en YouTube. Sale, creo que, este dibujo, o esta pintura, mejor dicho. Jungwoo, Jungwoo... Sketch... Mariposas y flores hechas por él. Vale, esta, digamos, Jungwoo, dice el cartel. Dibujo esto usando un bolígrafo, o mejor dicho, como una especie de rotulador de pizarra blanca, en la sala de espera de los mamás de 2019. Ah, vale, perdón, me acabo de dar cuenta de que está traducido abajo. Bueno, lo traducí bien, vale. Dice, puedes ver el proceso de este dibujo en el Van Tam Bom Jungwoo's Art Class BTS, en el canal oficial de BTS. Y sí, creo que lo recuerdo. Árboles, el perrito, este es otro, Jungwoo. Entonces, el otro. Esto, si habéis visto Intesu, sabréis que lo dibujó él. Dibuja muy bien, sinceramente. Es como... No sé cómo puede dibujar también. Vale, vamos por aquí. Esta es de la foto exhibición 2018. Vamos a darnos la vuelta. Aquí tenemos lo mismo. Astuga. Golden Closet P. Que no sé qué significa. Foto A, foto K. El RAM BTS 105 y 106. Fotos que hizo Jungwoo. Wow, en esta los brazos de Arem. No digo nada y lo digo todo. J-Hope. Esto fue en Los Ángeles. 2017. Ya, wow. O sea, esto fue hace bastante tiempo. 2017 cuando yo me unía al fandom. Aquí Jimin. Una foto que hizo de Jimin. Malta. Me gustó mucho Malta, la verdad. Como si yo hubiese ido a Malta. Aquí me gustó mucho Malta. Como si hubiese ido de viaje también. Ojalá. Fotillo, fotillo. Vamos a verlas de cerca. Tenéis estas fotos, creo. En Twitter, quizás. Podéis verlas. Mira, mira. O sea, ¿me explicas qué pedazo de foto es esta? ¿Cómo pueden saltar tanto? No me explico. Vale, vamos aquí. Esto sí me suena de que hicieron una especie de... Ay, ¿cómo se llama? Una sesión fotográfica para una revista. Y Jungkook también hizo fotos y son muy bonitas. Aquí tenemos a J-Hope. J-Hope otra vez. Aquí tenemos a Jin. También están en Twitter, creo, todas estas fotos. Ese es Jimin, creo. O es Aaron. No lo sé. Vamos a ver quién es. Este es Jimin, efectivamente. Vamos aquí a la derecha. Fotillos. ¿Quién es este perro? 2016. 2016. Vale. ¿Hay algo en coreano? Y pues. No entiendo qué significa. ¿Quién es eso? Seguimos. Un faro. Vamos a girar. A ver qué hay. Son fotos suyas que hizo. Mirá, el cielo. No hay nubes. Qué bonito. Aquí pone colección de nubes. Todo por Jungkook. Todo esto es por Jungkook. No hay nada que se ha sacado de internet o algo así. No parece como que está en una elección presidencial o algo así. No os lo parece como que la gente que está aquí a la derecha es como de... O sea, parece que es como de Suecia o algo así por la bandera. No me sé la bandera, ¿vale? Es así. Digo una barbaridad. Mira, podemos salir fuera. Y aquí tenemos... Bueno, podemos ver el Golden Closet. Ahí está Jungkook. Vamos a girar. Gira un poco lento, eso es lo malo. ¿Hay algo en el otro lado? ¿No? Vale, a ver. Dentro creo que... Oh, mira. ¿Qué tenemos acá? Dice Jungkook ama mucho a ARMY. Así que incluso se ha tatuado ARMY y el logo en su bonita mano. Cierto, cierto. ¿Cómo puedo traducir yo esto? Algo... No sé. Mejor estar muerto que bueno. Como hacer no sé qué mientras el sol brilla. Aquí vemos los tatuajes. Son... O sea, los tatuajes no me esperaba yo que fueran... Para nada como tan caóticos porque es como una especie de collage que solo tiene sentido para él, ¿sabéis? Por ejemplo, aquí se ve un ojo y dices, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tienen estos tatuajes? Son tatuajes muy al azar que solo eso, solo él y la gente que lo conoce, personalmente me refiero, solamente ellos saben qué significa. Vale, aquí tenemos... Dice que en 2019 Jungkook dio regalos a las ARMY que atendieron al Music Core durante el promo de Boy With Love y le regaló un perfume, crema de manos, una postcard, o sea, una postcard, bueno, o sea, una postcard de Jungkook, una fotito que decía Apu Bampu, la avebria, 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 déjalo. Vale, mira, podemos ver aquí el perfume, que está muy bien, es muy grande. Postcard, fotitos, aquí las vemos mejor y aquí hay como una foto suya y otra fotito, está muy chulo, o sea, qué pena no poder ir a Corea, ¿verdad? Giramos y tenemos un GIF de MyTime, esto fue hace poco en el Bancom, por desgracia no hemos podido ver en directo esto. Vale, y esto es un MV que al parecer, creo que será del próximo álbum V y... ¿Estará traducido? No, pero os lo traduzco. Al parecer, en su último live en YouTube, Jungkook dijo que estaba participando en un nuevo MV del álbum de BTS, del álbum V, y que participaba como productor-director. Bueno, seguramente ya hemos visto, si no lo habéis visto, en Twitter, en Weverse ha salido que hay siete canciones, sin incluir Dynamite, que al parecer puede que sean de ellos, cada una de uno de ellos, y se ve que puede que tenga MV hecho por Jungkook de esa canción. Vamos dejando el vídeo aquí, porque ya hemos visto todo lo que teníamos que ver, todas las fotitos que ha hecho, todos los dibujos que ha hecho. Espero que os haya gustado este vídeo, no olvidéis darle like y comentadme qué os ha parecido. No olvidéis visitar esta exhibición online que hay de Jungkook, que ha hecho la fanbase de Perú, si mal no recuerdo, os la dejo en la descripción. Y chau!